Pues sí. Señores, yo recuerdo un consejo que me dio mi papá una vez. Una vez mi papá me sentó y me dijo, mi hijo, siéntate ahí que te voy a dar un consejo que te va a servir para toda la vida. Y me dijo, mira, con las mujeres no se discute, no se pelea, no se hace berrinche. Porque si tú te metes en un pleito con una mujer, si tú ganas, perdiste. Y si pierdes, perdiste también. Si ella te da, perdiste. Si tú le das, perdiste. Si ella te habla duro, perdiste. Si tú le habla duro, perdiste también. O sea que con las mujeres no se pelea. Cuando una mujer quiera buscar pleito contigo, no pelee con ella, simplemente escucha. Escucha lo que va a salir de su boca y dile todo que sí. Pues este fin de semana yo cometí un error y no le hice caso a mi papá. Una prestigiosa abogada de este país hizo un material en redes sociales diciendo que se podía solicitar visa, que sí. Y yo cometí el error de responder ese video. Me pesó. Me pesó. Esa joven me trujó a mí como se truja un trapo viejo. Como se enreda un lápiz con otro lápiz, así. Ella hizo lo que le dio la gana conmigo. Y con argumentos muy válidos, me tuyó, me tuyó en pista, tuyío. Me dijo hasta de lo que me iba a morir. Lo último que me dijo fue, escucha, humano, mortal. Y me dio una ciencia. Los muchachos no quieren respetar ya. Se le olvidó que yo soy la Wikipedia migratoria de este país. La pampara prendía en candela. Pero nada. Ella tiene derecho a réplica. Vamos a darle su derecho a réplica. Su respectivo derecho a réplica. Y vamos a ver qué ella tiene para decir con nosotros en esta noche. Nos acompaña la licenciada Marilyn Hill de Bauhill Abogado. Joven, antes que todo, déjeme decirle que usted es una fresca. ¿Cómo usted me dice que escucha esta ciencia, humano? Ustedes no quieren respetar. Ustedes tienen que respetar. Este es el canal más grande de inmigración que hay en este país. Ustedes tienen que respetar. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Gregorio? Un placer, de verdad. Muy bien, muy bien. ¿Y usted? ¿Cómo le va? Feliz de estar aquí, de verdad, de estar aquí con ustedes. Qué bueno, qué bueno. Mire, ¿y de dónde le salió a usted tirar esa ciencia de que en este tiempo sí se puede solicitar visa de turismo? ¿De dónde le salió a usted ese conocimiento y ese argumento tan válido que me dio? Cuénteme sobre eso. ¿Es cierto que se puede solicitar visa de turismo en este momento? Bueno, yo especificé claramente cuando hablé sobre ese tema. Déjame quitarme esto porque me estoy escuchando. Cuando hablé sobre ese tema y es que para mí es un tema de posiciones. Así como en algunos puntos muchos gestores tomaron cierta posición con ese tema, pues yo entiendo que es un tema de posiciones. En vista de que realmente la embajada no ha hecho una mención de prohibición expresa, de que no puede solicitar visa de turismo, amén de que las citas han sido canceladas. Entonces, pues en ese punto tuve que referirme al tema de las reprogramaciones de citas porque yo tengo clientes que en mi propio haber he podido trabajar con ellos y tienen más de cuatro reprogramaciones y no han perdido su pin. Entonces, pues tuve que decir eso, esa ciencia y aproveché para decírtelo. Tienes razón, mira, yo no sabía, te voy a dar la razón en algo, porque yo no sabía que en este tiempo no se estaba perdiendo el dinero de los pins. Se supone que con tres intentos durante toda la vida una persona que haga tres intentos pierde su pin, pero yo en realidad no sabía que ahora con las reprogramaciones no se estaba perdiendo el dinero. A mí lo que me quilló fue una cosa, te lo voy a confesar, no me gustó una cosa y es que usted me irrespetó, me irrespetó, porque de dónde tú vienes a decirme a mí que escucha esta ciencia humano mortal. Usted no sabe a quién usted se estaba dirigiendo, usted me conoce a mí, pero usted háblame así, de esa forma. No, porque es que yo dije esa frase, pero no era para usted. Yo la dije, pues, para que me pusieran atención y resulta que entonces tú te lo tomaste para ti, pero no, realmente no fue irrespetándolo a usted, licenciado. Yo sé que usted hay que respetar los rangos y nada, eso fue sencillamente una chanza, señor, una chanza. No, pues está bien, está bien. De verdad, muchas gracias, gracias por acompañarnos. Gracias por esa suapia que dio conmigo. De sus redes sociales, diga dónde está ubicada, diga qué se dedica, diga su canal para que la sigan, que veo que hay mucho contenido interesante ahí. Gracias. Bueno, ustedes saben que mi canal es arroba vaugila abogados, que estamos en Plaza Central, en el tercer nivel, que yo soy abogada, que trabajo con migración tanto americana como dominicana, pero también trabajo con todo lo que es temas legales, judiciales, demandas, que bueno, soy ingeniera en sistemas, aparte de ser abogada. Y nada, nos dedicamos a esto de la migración porque nos apasiona, porque nos gusta y porque entendemos que el medio debe seguir siendo dignificado, que hay una nueva generación que viene también a dignificar esto, este medio, que una nueva generación de jóvenes que trabajamos y que hacemos un trabajo bien hecho y decente, bien honesto. Nada, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. De verdad, felicidades porque usted tuvo el valor de tirarle al licen. Usted sabe que tirarle al licen es medio difícil porque yo tengo los huevos pesados, pero he aprendido con el tiempo que con las mujeres no se pelea. Nada, en un futuro vamos a ver si colaboramos con algo y salimos a camino porque en esta no vamos a estar de acuerdo. Yo sigo insistiendo en que yo no recomiendo que se solicite visa. Allá usted, si usted piensa que sí, pero el argumento que me dio me gustó. Yo no sabía, en realidad, me lo aprendí ese día, que el dinero no se pierde. Para mí, si tú cancelabas tres veces, el dinero se perdía. Y de verdad que muy buena observación esa que me hizo. Me dio con algo que lo último que yo dije fue, no, ella tiene razón, vamos a dejarla porque, caramba. Me dio con un argumento muy válido. De verdad que muchas gracias. Gracias por acompañarnos y nos vemos más adelantito. Bye, con Dios. Que se mejore. Nada, señores. Vengo en breve. Voy a hacer una pausa y vengo con el sorteo. Tengo cinco mil pesos para ustedes esta noche, así que cinco mil pesos para ustedes. No se pierdan. Vengo en un ratito. Recuerden, el concurso va a ser, usted va al video, lo comenta, pone su cuenta de Instagram. Voy a hacer el concurso y vengo. Voy a sortear tres premios. Voy a dividir esos cinco mil pesos en tres personas. Pensaba hacer un solo. Todavía no sé. Pienso que cinco mil pesos es mejor dárselo a una sola persona que le saque provecho. O pudiéramos dividirlo en tres. ¿Cómo lo hacemos? Comenten ahí. Cuando venga, entonces, entonces vengo en camino. Vengo en camino y tomo la decisión. O dos de dos y uno de uno o un solo de cinco. Decidan ustedes. Yo vengo en breve. Comenten ahí abajo y lo que yo vea, eso hacemos. Ya vengo. Comenten ahí abajo. 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 Bien, vamos a sortear señores, iniciamos ya en nuestro sorteo, tengo aquí 5 mil pesos todos los lunes, a partir de ahora voy a tener por acá 5 mil pesos dominicanos, es casi el equivalente a 100 dólares, así que todos los lunes de diciembre, vamos a ver cuántos lunes nos queda de diciembre, vamos a ver el calendario, aquí está, dice que nos queda, nos quedan 1, 2, Dios, nos quedan, con este son 3 lunes, así que hoy, el lunes 21 y el 28, vamos a tener 5 mil pesos dominicanos todos los lunes, así que vamos a ir marcando un video, y el día que lleguemos hasta los 100 mil seguidores o suscriptores, entonces vamos a sortear el dinero grande que tenemos por ahí, son aproximadamente 100 mil pesos dominicanos, que vienen siendo, vamos a ver, 100 mil entre 58, son como 2 mil dólares más o menos, cuando viene a ver lo suba 2 mil dólares, más o menos, en fin, la temática es 100 mil pesos, lo vamos a repartir para ustedes acá en una noche muy especial, pero mientras tanto, mientras tanto, vamos a ir sorteándole su cosita así, para la navidad, esto no tiene nada que ver con el sorteo de navidad, esto es otra cosa, este es el sorteo de los lunes, el sorteo de navidad es otra cosa, es otro wey, pero este año no vamos a trabajar con canastas, este año vamos a trabajar directamente con dinero en efectivo, a mí que nadie me dé canasta, el que me va a decir que mande una canasta a la oficina que deje eso, a mí mándeme cuarto en efectivo, que eso es lo que falta ahora mismo, dinero, efectivo, nada, voy a hacer el sorteo señores, aquellos que no han comentado el video, ya es tarde para comentarlo, que veo que tenía casi 800 personas y se salieron, eso es para ir a comentar el video, ya es tarde, no vayan a estar comentando el video para que no me dañen el concurso, nada, voy a poner en pantalla, voy a poner en pantalla todo transparencia, déjenme poner en pantalla, ok, estoy en pantalla ya, bien, iniciamos, vamos a iniciar con el concurso, iniciamos con el concurso, lo voy a poner por aquí y me voy a ir a YouTube, este es nuestro canal, miren el video aquí abajo, el video participante es este, el video que subimos hace 12 horas, esta mañana, voy a copiar la dirección del video, fíjense que es bien transparente, me voy acá a la aplicación del concurso y voy a elegir los sorteos en YouTube, voy a pegar el enlace y le voy a dar a comenzar, el software, el sistema está buscando ahí todos los comentarios de ustedes, ahí está, está cargando, dice que está cargando, para que ustedes puedan ver, dice que está cargando, bien, dice que tenemos 730 comentarios, 730 comentarios, voy a leer el chat, vamos a ver que ustedes opinan, a ver que decidieron, dice 5000, 5000, 2000, 5000, bueno, al parecer, están divididas las opiniones, dicen 2, 3, 3, 5, solo son 5000 pesos, ¿qué hago? ¿un solo premio para los 5000? o lo dividimos en 2 de 2500, o 3, 2 de 2000 y 1 de 1000? 3, 3, 1, 3, 2, 5,000 pesos, bueno, veo muchos 5, 3 o 5, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? déjame ver una voz autorizada de este programa, la gente que tiene voz aquí, aquí no todo el mundo tiene voz, vamos a ver una voz autorizada de este programa, bueno, aquí hay una voz autorizada de este programa, miren una voz autorizada de este programa ahí, Dianita, Dianita, lo que hizo fue que se está reyendo, Dianita, póngase seria, que estamos trabajando, y usted reyéndose, Viviana, una voz autorizada de este programa también, dice Viviana, listen, recuerde que usted dijo que regalaría los chelitos a los que son fieles a su canal, bueno, Bania Luna, una voz autorizada también, dijo 2, vamos a ver, a seguir buscando voces autorizadas, ¿dónde está el maestro Carlos? y Jenny, ¿no está? Jansel, la gente fuerte de este canal, bueno, entonces, vamos a tomar la opinión de Bania Luna, que dijo 2, vamos a hacer 2 de 2,500, me voy a la pantalla de nuevo, 2 de 2,500, a partir de ahora, voy a actualizar, porque, miren 730, vamos a ver cuántos comentarios nuevos entraron, vamos a hacerlo nuevamente, aplicaciones, sorteo de YouTube, pegamos el enlace, y le damos a comenzar, vamos a ver, ya estamos en sorteo, vamos a hacer 2 de 2,500, entonces, así lo decidió, el proletariado, estamos cargando los comentarios, está cargando el asunto, está cargando el asunto, 769 comentarios, wow, sabroso, nada, entonces vamos a dividirlo, en 2 ganadores, vamos a ponerle 2 ganadores, vamos a filtrar los duplicados, para que una persona que comentó 20 veces, no vaya a ganar, y vamos a dejarle cuenta regresiva de 5, aquí nos vamos, vamos a solicitar, 2 ganadores, le di a comenzar, estamos filtrando 769, wow, me atrevo a actualizar de nuevo, me imagino, vamos a ver algo, espérense, porque, como hay mucha gente comentando, no quiero que nadie se me quede fuera, y si alguien fue ahora mismo a comentar, que no se me quede fuera, estamos eligiendo, 2 ganadores, 2 ganadores de, 2.500 pesos dominicanos, vamos a ver, está cargando, wow, me dejaron el programa vacío, se fueron a comentar, está cargando nuevamente, había 769 comentarios, fíjense como subieron 20 comentarios más, lo que pasa es que no quiero que nadie se quede sin participar, vamos de nuevo, filtramos los duplicados, seleccionamos 2 ganadores, confirmar, aquí vamos, comenzar, 5, 4, 3, 2, 1, 0, Laura Ramos, y la Perla Batista, esos son los ganadores, Laura Ramos, y la Perla Batista, Laura Ramos, y la Perla Batista, vamos a guardar, esos nombres, ok, Laura Ramos, y la Perla Batista, así que esas dos jóvenes ganaron, vamos a ver, ahí está Laura, y ahí está la Perla, tengo un problema, porque Laura me puso su cuenta de Instagram, y va a ser fácil de contactarla, pero la Perla Batista no me puso nada, así que eso va a ser un problema para mí, contactar a esa persona, tengo a Laura, arroba, Laura, underscore, R A, punto, para que no te encuentre mi amor, es para que no te encuentre nadie, tengo a Laura ahí, vamos a buscar a Laura, Tengo un problema con esa persona, porque ahora no voy a poder contactarla, porque no tiene ningún método de contacto, pero a Laura, creo que sí la puedo encontrar, vamos a ver, estamos buscando a Laura, sí, ahí está Laura, ok, esa es Laura, qué bien, sí, a Laura ya yo la contacto, vamos a escribirle de una vez, un DM, cómo es la cosa, cómo se le manda DM desde acá, bueno, yo la escribo ahorita, ya la tengo ahí, voy a tener que cambiar a esta persona, porque no tiene contacto, voy a tener que reemplazar a la Perla Batista, porque no tiene contacto, no tiene contacto, no tiene contacto, así que, uff, el otro ganador, Luis Velázquez, tampoco tiene contacto, por lo tanto, lo tengo también que reemplazar, no tiene contacto, este software es tan seguro, que tú tienes que darle un motivo, para reemplazar, Jeanette Única, tampoco tiene contacto, qué problema, voy a seguir hasta que aparezca alguien que tenga contacto, Letty Loxy, tampoco tiene contacto, Letty, seguimos, no tiene contacto, Junior Taveras, Tampoco tiene contacto, seguimos, Chris S.D.V., Tampoco tiene contacto, qué problema, seguimos, Luis Alberto Estrella, este sí tiene contacto, dice Luis, underscore 16, vamos a ver si lo encontramos, vamos a buscar a Luis, Luis underscore 16, Luis underscore W16, aquí está, ok, este sí tiene contacto, Luis Alberto Estrella, Luis Alberto Estrella, listo, ahí tengo ya los dos ganadores, cada uno ganó, dos mil quinientos pesos, en minutos se lo vamos a depositar, así que vengo en breve señores, voy a despedir el programa, pero antes, voy a recibir llamadas, voy a recibir llamadas, ustedes pueden preguntar, y venimos en breve, dos mil quinientos pesos, ganaron cada uno, en minutos, le vamos a, a dar su dinero, vengo en breve, vamos a responder preguntas, el día de hoy, no se vayan, bye, no se vayan, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es el número del programa. Mírenlo ahí. 809-920-1380. Pueden llamar. Suscríbanse. Pueden llamar al programa el día de hoy. Suscríbanse, por favor. Pueden llamar. A partir de ahora vamos a responder preguntas. Saludos. Muy buenas noches. Buenas noches. Saludos. No tengo una pregunta para usted. Adelante, adelante. Mi esposa, yo lo estoy pidiendo a su muestra. Lo escucho como bajito, mi don. Lo escucho como bajito. No le estoy escuchando muy bien, oye. Usted está pidiendo a su esposa. Sí, estoy pidiendo a mi esposa, presidente. Sí. Tenemos un ahijado que nació hace un mes. Tienen un ahijado que nació hace un mes. Ah, y nos lo quieren dar en adopción. ¿Usted cree que sería bueno o es complicado? Sí, la adopción es complicada. Y más si es una adopción internacional. Eso se tarda de cuatro a cinco años. Más o menos. Sí es complicado. Adoptar en República Dominicana es muy complicado. Se toma de cuatro a cinco años. Si usted se va a meter en esa vuelta, pues hágale. Ok, muchas gracias. Pase buenas. 8-0-9-9-20-1380 es el número del programa. Saludo. Buenas noches. Buenas, Luis. Adelante. Eh, y creo saber a ver qué va a pasar con la visa K-1. Con la visa K-1 va a pasar lo mismo que va a pasar con todas. Cuando abran la embajada van a empezar a gestionarse las citas. Ahora mismo está todo detenido y la visa K-1 no es la excepción. Pero inmediatamente abran la embajada. Si usted es K-1, usted va a recibir un correo indicándole que programe su cita. Si ya pagó, el pago le vale hasta el 31 de diciembre. Y si no pagó, pues va a tener que pagar. Ok. Entonces, para enero, entonces, ya. Yo dije cuando abran la embajada. ¿Su fe es tan grande? Sí. Bueno, pues compre el vuelo para que haga como Arjona. Que era tan grande su fe que no tenía jardín, pero compró una podadora. Meta mano, vaya comprando el vuelo si su fe es tan grande. Yo hice lo mismo. Yo una vez compré un forrito y no tenía iPhone. Era tan grande mi fe que sin tener el iPhone yo compré el forrito. Ya, yo no, yo pagué, yo pagué, ya yo pagué mi banco. No, pues entonces espere, vaya comprando su vuelo si usted tiene esa fe tan grande de que van a abrir en enero. Muchas gracias, Luis. Pase buena, amigo. No, es una broma, yo no compré un vuelo ahora. Ya. Está bien. Le pasa como a mí con el forrito. Me pudrió el forrito y nunca llegó el iPhone. No tenga tan... Está bien. No, no compremos el vuelo por ahora. El jueves va a ver un problema ahí. Saludos, buenas. Se fue esa. Saludos, buenas noches. Sí, buenas, Lisen, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien, hace una preguntita, Lisen. Adelante. Yo estoy hermoso. Entonces, tres meses antes yo vení, tuve un bebé, tuvo su cita y todo, pero me pasaron los tases del 2019 y en transcurso de que yo iba un día a los tases, llegó lo de la pandemia y el consulado se quedó con el pasaporte de... Espere. ¿Usted tiene un bebé? Sí, tuve un bebé aquí en Dominicana. Tuvo un bebé aquí en Dominicana. Antes de usted irse, antes de usted irse, el bebé, lo pidió al bebé, ¿verdad? Sí, antes de irse. ¿Cómo usted lo pidió antes de irse? ¿Lo metió en el trámite al niño? Ajá, después que nació. Ay, lo dejó en follow, lo dejó en follow to join. Ajá. Correcto. Entonces, ahí vino la pandemia y le hice un lío con el bebé. Sí, ajá, me faltaron los tases de 2019 para completar el trámite del bebé y cuando lo logré enviar, ya estaba cerrado todo, pero estuvo su cita en el consulado y todo, y ellos se quedaron con el pasaporte de... No, pues oiga lo que usted va a hacer ahora. Usted va a esperar que termine la orden y automáticamente termine la orden. Cuando viene a ver, su niño va a tener prioridad porque ya el trámite de él está ahí. Así que hay que esperar que termine la orden, ¿oyó? Ah, está bien, gracias. Así es. 809-920-1380. Saludos, buenas. Buenas noches. 809-920-1380. ¿Qué va a ser ahora? Se fue esa. Saludos, buenas. Buenas. Hola. Saludos. Sí, adelante. Buenas noches, dicen. Buenas noches, ¿qué tal? Le estoy llamando para que nos dé una orientacióncita sobre los residentes que estamos fuera esperando para una visa. ¿Qué quieren saber ustedes, los residentes que están fuera esperando la visa? ¿Para cuándo podríamos, usted cree? Dígame. ¿Qué quieren hacer el proceso de la visa de ese residente que regresa? Ah, del SB1. Ah, eso es para cuando termine la orden, mi corazón, y abran la embajada, ¿oyó? Termina la orden y abran la embajada. Ok. Sí, está bien. Sí, gracias. Pase buenas. ¿Qué es lo que pasa aquí hoy? ¿Y esas preguntas, señores? Ustedes no deberían estar haciendo esas... ¿Y esas preguntas? ¿Ustedes están viendo este programa hoy? Miren, un público nuevo que tenemos aquí hoy. Pregunto. ¿Es un público nuevo que hay aquí hoy? Pues me están haciendo una pregunta de primer grado. Ustedes ya se están graduando. Ustedes están en tesis ya, fatales. No me pregunten eso. Otra pregunta como esa. Y vamos a tener un problema. Porque estamos hablando desde marzo, que hay que esperar a que termine la orden. No me venga a preguntar que qué vamos a hacer lo F2A, si usted ve este programa diario. Y esas preguntas. ¿Qué es lo que pasa aquí hoy? Ah, yo hice una canastilla de plátano con camarones. ¿Una canastilla de plátano con camarones? Claro. ¿Y qué bebió? No sé. ¿Se oye un chilejo, oye? ¿Usted tiene un altavoz? Sí, tengo un altavoz. Póngaselo normal para que se oiga bien. Ah, no, pero si lo tengo altavoz, no. ¿Tiene un audífono o algo? No, no, nada. Pues se oye lejos. Bueno, entonces... Ahora se oye bien, ahí sí. Allá arriba, ¿verdad? No, ya ahí se oyó bien. ¿Qué fue lo que bebió? No, no, solamente hice unas canastillas de plátano con camarones. ¿Y usted está acostumbrada a comer canastillas de plátano con camarones? Claro. ¿Segura? Claro que sí, Lissa. Pues yo el otro día me fui a un hotel y me puse a comer vaina fina por ahí que yo no estaba acostumbrado a comer. Y duré cuatro semanas sin ir al baño. Oh, dice, ¿qué fue lo que empecé? Oh, empecé a comer, di que ribay, cortes de carne caro, un tipo que lo que está acostumbrado es a comer arroz con huevo y voy, di que a meterle eso a mi organismo. Y ahí se me armó un lío en el organismo, en el estómago, me dolía todo. Porque este organismo mío, que es lo que está acostumbrado a comer frito con salami, yo no pude ir, di que a meterle un corte de carne, ¿verdad? Y di que unos camarones y una cosa. No, no había yuca, mi dama. Yo quería comer yuca porque yo me conozco. Uno siempre tiene que irse a lo que uno conoce, ¿usted sabe? Claro. Bueno, pero no es su caso, ¿verdad? ¿Usted está acostumbrada a comer canastillas de plátano con camarones? Claro, porque es para que yo la hago en su casa, yo no voy a estar ahorrando. Yo la hago en su casa. Ah, no, pues está bien, entonces. Y dígame, ¿cuál es su duda? ¿En qué le ayudamos? Dicen, los seis pasos se le vencen el 31 de este mes. Los seis pasos se le vencen el 31 de este mes. Exactamente. Pero, ¿cómo se vencen unos seis pasos? ¿Por qué unos seis pasos se vencerían? Bueno, no sé qué es la palabra correcta, pero el 31 tiene un año ya que me dieron el chisme. Mire, la gente quiere chismear y esto no se oye. ¿Qué es lo que vamos a hacer usted y yo? Porque aquí están los muchachos diciendo que no la oyen, que quieren escuchar la conversación. Dicen, le estaba diciendo que el 31 de este mes es que se vence el año, el número de impo y el número de cargos. Pero ya hicieron algo en el sistema. No, mire, los seis pasos se vencen es cuando no se hacen, mi dama. Si a usted le mandan el caso y el invoice y usted no hace nada, ahí es que se vence. Pero si están arriba, eso no se va a vencer porque no es culpa suya. Así que espere, no importa qué pase del año. Lo más que puede pasar es que se le vence el certificado de no antecedentes penales. Y cuando se venza, usted lo sube de nuevo próximo a la cita. Así que no se preocupe, que todo está bien. Si arriba en el sistema están los documentos, eso no se vence. Tranquila, no se preocupe, que si usted ve este programa, solo nos escribe y le ayudamos. Pero no se preocupe, que no se le va a vencer nada si usted subió los documentos. No, no se han subido todo, no se han subido todos los documentos. ¿No están aprobados entonces? No, no, no. No se han subido, vamos a decir que nada. Por eso yo mañana pienso, no se ha subido nada porque lo que se ha subido es la mi baby. Sí, pero ya subieron algo por lo menos. El caso se vence cuando no suben nada, lo que tienen es que completarlo. Y aún llegue al año, si ya subieron algo, vamos a ver cuáles documentos se van venciendo porque se le van a ir venciendo documentos, pero no se le vence el proceso completo. Entonces, mi pregunta es, para usted trabajar, me lo compito. Ya yo dije que mañana voy para el banco a hacerle depósito para la consulta. Nada, escriba por el WhatsApp, por el 829-644-7116 y el sistema le va a mandar un automensaje indicándole todo cómo funciona la consulta y le llamamos de una vez. Ah, ok. Entonces mañana va a depósito. Así usted nos da el número de casos, se lo revisamos y le decimos todo lo que necesita. Ok. Pase buenas noches. Igual, ya usted sabe, mire. Sí. Con tu cámara vancito por ahí. No, está bien. Está bien. Pase buenas. Señores, cuando estemos hablando cosas serias, no me pongan en comentario. Parate. Mira a Rachel, mira a Rachel. Dice que eso fue machuelo. Oye, para acá. Él dice que eso fue una cantina de machuelos que le cayó mal. No, no maltraten a los invitados, señores. Cada vez que una persona llama, que ustedes se tienen que comportar, ustedes son muy género. Bueno, vamos a ver. Saludo, bueno. Saludo. Ah, pues un plan. Buenas noches. Saludos. Buenas noches, mi líder. Usted estaba escuchando bien el programa, doctor. Sí, lo estaba escuchando, pero esto fue para Ciudadanos, ¿verdad? Pues te escuchó mal, oye, porque es una demanda, eh. Esos no son casos, son demandas. Fue una demanda de 180. No, pero la demanda que quita la ley 614, ¿cómo es? 114. Sí, entonces yo como veo 100, todos los días lo like. Sí, pero la demanda fueron 181 familias. No es para todo el mundo, doctor. Ah, yo pensé que era para todo el mundo. No, no, no. California. No, no, son para ellos nada más. Pero tranquilo, que ya termina el 31 y ahí sí va a ser para todo el mundo. Ah, pues muchas gracias, señor. Un placer, pase buenas noches. Esta gente nada más escucha lo que le conviene. O sea, repetimos varias veces que fueron 181. No, pero ya lo cogió para él, ¿sabes? Mañana son 10 consultas. Mira, dicen que de lo que usted estaba hablando anoche. Mira a ver si mi familia va. Pues nadie sabe si me colaron a mi familia. Ay, hombre. La gente está loco por irse a este país. Hasta yo quisiera irme. No es fácil. Hay gente que van a tetar a su mujer para allá. Saludos, buenas. Él escuchó otro programa. Llamen, llamen, señores. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Amén, amén. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Todo bien, gracias al señor. Bájeme el volumen, por favor, para que nos podamos comunicar bien. Dígame en qué le ayudamos. Lo que sucede es que tengo un caso desde febrero. Sí. Desde 18 de febrero me lo aprobaron todo allá y me enviaron un documento a mi casa. Correcto. Me decía que lo habían enviado a la embajada de aquí. Sí. Está uno y mi novio ciudadana. Entonces, quería saber qué pasaría con eso porque todavía no he hecho los sentados y todo eso. ¿En qué mes fue? ¿Eh? ¿En qué mes fue? Fue desde 18 de febrero que le enviaron aquí. Ok. Oiga, doctor, lo que hay ahora. Los casos K1 están aquí todos en la embajada. Están en espera. Pero hay que esperar que abran la embajada. No la orden, porque la orden no perjudica a los K1. Hay que esperar que abran la embajada para entonces poder programar cita. Así que el mismo día que abran la embajada, usted hace así, llena un 2.60, crea un perfil, paga 2.65 y listo. Ah, está bien. Gracias. Correcto. Así que todo está bien. Lo único que tiene que esperar es que abran la embajada. Está bien. Gracias. Un placer. Pero no se vence. No, no, no se vence, doctor. No, para nada. Y si pagó, tampoco se vence. Pero usted no ha pagado, ¿verdad? ¿Eh? Usted no ha pagado. Lo de allá sí se pagó todo. ¿El trámite consular lo pagó? No sé. El trámite de allá, de todo lo de allá. Ok, está bien. Eso quiere decir que el que pagó fue el de allá, no el de aquí. Ok. Bien. Todavía no se ha pagado nada aquí. Está bien. Pase buenas noches. No importa que no se haya pagado. No, no importa, porque cuando abran la embajada, usted lo va a pagar. Ah, pues está bien. Gracias. Bien. Un placer. Gracias. Y usted bendiga más. Amén. Igual. Llamen, señores. Ah, no van a llamar. Buenas noches. No, no importa, porque abran la embajada. Bajen el volumen. Saludos, buenas. Se fue. Hola, buenas. Buenas noches. Buenas, Lice. Adelante. Buenas noches. Una preguntita, Lice. Sí, señora. Sí, señora. El papá de mis hijos, el papá de mis hijos, su padre es ciudadano americano y lo pidió en el 2018. Yo soy residente. Sería más rápido. Sería más rápido el caso si yo me caso con él y el caso del padre. Si me baja el volumen de donde me esté escuchando, un palo. Bien. Ok. Ok. Vamos a ver si desenredamos esta... Está bien. Vamos a ver si desenredamos el problema. Usted es residente. Ok. El papá de sus hijos, que no es su marido, es el papá de sus hijos, o es su marido. Sí. ¿Y están juntos? Yo y mi marido. ¿Y están juntos? Sí, estamos juntos. Sí, sí, tenemos tres niños. ¿Y por qué usted no dijo mi marido y dijo el papá de mis hijos? Para que pueda entender bien de que no estamos casados todavía. Pero usted me hubiese podido decir mi marido que no estamos casados y tenemos tres hijos, porque cuando las mujeres dicen el papá de mis hijos es porque ahí no queda nada, oye. Ah, no, mi marido, porque queda mucho todavía. ¿Queda algo? ¿Cuándo fue la última vez que él la atetó a usted? Para yo saber si le doy la respuesta, porque a mí no me gusta hablar así por así. Oh, cuando yo vine en mayo. Yo llegué a los Estados Unidos en mayo, de ahí para allá. Perfecto, no hay problema. Ya califica, califica. De mayo acá califica. Entonces, oiga, usted es residente. ¿El papá de sus hijos tiene a su madre ciudadana o a su padre? A su padre. Su padre es ciudadano. Entonces, ¿usted quiere saber cómo le conviene más? Si lo pide usted o si lo pide su padre. Su padre lo pidió en el 2018. Ok, en el 2018. Vamos a ver el boletín de visas. Ok, bien. ¿Qué decía ahí? Visa, boletín. Ok. Mire un detalle. Mira, mamá. Mire un detalle qué pasa. Escúcheme bien, oye, para que me pueda entender y no se me confunda. Si él es soltero y está pedido por su padre, si él es soltero y está pedido por su padre, él es F1. Ahora mismo con la F1 están trabajando con septiembre 2014. Sin embargo, con la F2A están en C. Para aprobación, la F1 está en septiembre. Vamos a ver, un momentito. Vamos a ver la F1. Él está en California. El caso de él. ¿Está en California? Ok, vamos a verificar todo. ¿Qué decía ahí? Para que usted misma tome la decisión. Mire, California ahora mismo para F1, que son los ciudadanos para un hijo. Con hija soltero. Están con 2016. O sea, que están aprobando los casos 2016 y están trabajando 2014. Ese caso le falta un reguero de año. Sin embargo, California, para petición de esposo de residente, están con 21 de abril de 2019. Y el boletín está en C. Por lo tanto, al señor le faltan seis años. Oiga, a él le faltan prácticamente seis años. Déjame ver, no. No, 2014 menos 2020. Sí, a él le faltan como seis años para recibir la residencia de parte de su padre. Y con usted le faltarían dos años. Un año y medio, dos años más o menos para que le aprueben. Y por el tema del COVID yo le calculo dos años. Así que si yo fuera usted, ustedes se casaran, automáticamente se casan, mandan una copia del acta de matrimonio y le dicen al servicio de migración o al departamento de estado donde esté el caso que lo cancelen. Y entonces ustedes someten una petición nueva. Ok. ¿Esa cancelación, ejemplo, del caso de no la afecta a los hermanos de él? No, porque todos están pedidos por separado. Cada quien está pedido aparte. Si él se casa, el caso se le convierte en F3 y le dura 14 años. Así que es recomendable que automáticamente se case, manden a cancelar el caso. Ah, ok. ¿Me entendió? Ah, bueno, está bien. Muchas gracias, Alice. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Y para la próxima no diga el papá de mis hijos, oye. ¿Qué es el papá de dominicano? Para la próxima diga mi esposo, mi marido. Sí. Ok, con mucho orgullo, mi marido. Claro, porque dice que el papá de mis hijos. Los papás de los hijos son prácticamente un cuerno. Mujeres que dicen que el papá de mis hijos son los que no están juntos. Bueno. Ya usted sabe. No, no, no. 100% leal. Pues diga mi marido. Y dese en el pecho, así duro. Claro. Cuando una mujer va a hablar de su marido, se tiene que dar en el pecho. La palabra marido va con un golpe. Mi marido, mi macho, así. Así es que va. Si usted no se dio ese golpe en el pecho, usted no quiere ese hombre. Saludos. Buenas. Muy buenas. Adelante. Quiero hacerle una pregunta. Pues hágala. Yo quiero saber... A ver, entré a mi caso y en mi caso me está... Mamá, si usted se me acelera un palo yo, porque ya estoy en una hora de programa. Lo que pasa es que tengo mi caso y entré al caso y me dice que está incompleto. Incompleto. Ok. Mire lo que vamos a hacer. Mañana vamos a revisar casos. Usted me lo va a mandar mañana por el WhatsApp y se lo revisamos. Porque hoy no estamos revisando casos. Hoy estamos solo recibiendo llamadas. Muy bien. Pásela bien y nos vemos mañana. Vamos a estar por aquí y le revisamos su caso. ¿Sí? Ok. Pues está bien. Bien. Pase buena. Saludos. Buenas. Usted me lo va a mandar mañana por el WhatsApp. Pero bájenme el volumen, de por Dios. Oye, esa vaina. Muy buenas. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Todo bien. Qué bueno. Yo hice los seis pasos. Sí. Tenía mi cita. Allá yo me hice mi análisis y todo. Guau. Entonces, ahí vino la pandemia. ¿Y quién la pide? Mi madre ciudadana. Su madre ciudadana. ¿Usted es casada o es soltera? Soltera. ¿Tiene un marido o es soltera? Solterita. No, yo estoy solterita. Anda, per cara. ¿Y qué edad usted tiene? Hay 42 añitos. Hay enteresita. Eso. Oye, ese desperdicio. ¿Usted se está desperdicio con 42 años? Eso. ¿Y tiene hijos? Hay un viaje lindo. ¿Cuánto? Mire, mi pregunta es... No, ¿cuántos hijos tiene? ¿Cuántos hijos? Cuatro. Cuatro hijos. Ah, no, no, está tan entera. Está bien. Entonces, su madre la pide. Su madre ciudadana. Cuénteme ahora. Entonces, yo lo que quiero saber es si cuando abra la embajada yo voy a tener que volver a buscar otra pideide porque ya va a ser un año. Mire, usted va a usar los mismos fiadores, pero esos fiadores que usó o el fiador va a tener que actualizar los taxes porque usted usó los taxes del año pasado o del 2018. Entonces, usted va a tener que buscar los taxes de 2020 porque ya ahora, a partir de marzo, vamos a declarar 2020. Así que usted no va a tener que buscar otra fideide, sino actualizar la misma. O sea, que me mande lo del 2019 y lo de 2020. Correcto. La pregunta de cuántos hijos tiene fue para yo determinar cuántos hijos de esos se van con usted. Se van dos porque hay dos que ya son mayores de edad. Ok, entonces por eso era que le preguntaba ahorita porque yo sabía que iba a llegar este momento. Esos dos hijos más usted son tres personas. Hay que ver cuántos declaró, cuántos hijos, si tiene esposa, su fiador, entonces ver cuánto dinero gana en el 2020. Obviamente, porque si cuando sumamos sus hijos y usted y el fiador y su esposa si es casado o si le ha dado la fideide a alguien, puede ser que en el 2020 él no haya ganado lo suficiente. Así que eso se ve ya cuando todo esto pase. Nosotros vamos a tener un gran trabajo revisándole a usted esas fideide a ver si le van a funcionar o si van a tener que actualizar los taxes. Ella no es casada. Ella no es casada y ha trabajado o está tomando desempleo. No, ella es profesora. Ella sigue elaborando. Ah, pues perfecto. Entonces lo único que vamos a tener que hacer es actualizar los taxes, cambiar los taxes nuevos por los viejos. Ok. Muy bien. Entonces ya después que hablan la embada, lo que hay es que programar otra cita porque ya que la mía me la cancelaron. Ellos mismos la van a programar o le van a dar autorización a ustedes. Lo que hay que esperar, mi dama. No sabemos cómo va a funcionar ese tema mientras tanto. Ah, bueno, bueno, pues pase bueno y gracias por la información. Gracias a usted por llamar a este programa. De verdad que un placer para mí. Ah, bueno, yo voy a hacer la dueña de los cinco mil de esta noche. No me dio por verano. Ya, ya, mi dama, ya lo sorteamos. Ay, no, relaxe. Sí, ya dos personas se lo ganaron. Pero todos los lunes vamos a sortear cinco mil pesos. Todos los lunes de diciembre. Todos los lunes va a ser esta chercha aquí. Ah, bueno, pues está bien. Felicidades para ella y que lo disfruten. Claro que sí. Para usted también. Feliz Navidad. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Saludo. Buenas noches. Sí, adelante. Sí, yo tengo la pregunta. Sí, adelante. ¿Usted es ciudadana o residente? Ciudadana, caballero. ¿Cuándo lo pidió? No, en octubre, a mediados de octubre de 2020. Ahora, reciente. Sí, señor. Mire, es bien fácil alargar el tiempo para que una persona reciba la residencia permanente. Lo primero es que ahora está alargado en automático porque esto no se sabe dónde vayas a parar y no se sabe cuándo van a abrir la embajada. No sabemos en realidad cuándo él va a tener cita. Si usted lo pidió en octubre, se supone que el caso todavía no está aprobado. El caso se toma de ocho meses a nueve meses para aprobar. Automáticamente le aprueben. Le van a mandar una carta para hacer los seis pasos. A esa carta le dan un año. Usted se tarda cuatro o cinco meses o seis o siete. Entonces va sumando el tiempo que va acumulando y le va dando largas y largas y largas. Cuando esté próximo ya a vencerse los seis pasos, que se vence al año si usted quiere, entonces usted lo hace y espera que se toman de tres a cuatro meses en enviarlo al país fuera de COVID. Entonces cuando lo envíen al país, le asignan una cita a usted y ahí en esa cita entonces usted va a tener un rejuego de uno o dos meses más. Si usted quiere esa cita, cuando se la asignen, usted la cambia y la extiende más para adelante. ¿Entendió todo? Sí, sí, pero que yo lo que quiero saber, cuando me manden el dólar de la ciudad y los que pongan el dólar, ¿qué es el primer pago? ¿Yo lo paso a mandar de una vez o a alguien que yo tengo que hacer de una vez? Pues usted no escuchó nada, mi dama. Yo le dije que ahí le duró un año y que usted puede esperar un tiempo y extenderlo. Y no pagar. Y no pagar, pagar si usted quiere o pagar más adelante. Ah, ya entendí. Correcto. Eso tiene un año para hacerse. Si usted quiere, lo hace de una vez y si quiere, se tarda un año. Ah, perfecto. Un millón de gracias, Liz. ¿Tanta gracia? ¿Y para qué tanta gracia? ¿Con una sola bastaba? No, porque usted lo hizo muy bien. Pero un millón es demasiado. Ya sé con tanta gracia. Gracias a usted. Pase buenas noches. Un placer. Pase buenas noches. Bien. Saludos. Muy buenas noches. Buenas noches, Liz. Adelante, hermano. Cuente. ¿Quién? Alferno, Alferno, Alferno. Alfredo, hermano mío. Alfredo, el que comenta acá del Porochera Azul. Claro. Ey, doctor, usted está querido. Cuente, cuente. Dígame en qué le ayudamos. Mire, dicen. Yo tengo mi caso probado de este mayo. Mi caso es IR1. Mi esposa vino para acá. Y vino con los taxis de este adulto del 2020, pero no están actualizados. ¿Usted cree que haya problemas? Del 20, no, doctor. Del 19. Ok, sí. Lo del 19. Sí, sí. Guau. Hay que esperar, oyó. Si cambia, si a usted le toca cita, cuando cambie el año va a haber que actualizarlo. Si no, le van a funcionar esos. Porque ya vino con los fines de que si sale, que da ese aquel, que eso sale. Porque imagínese. Sí, claro, como corresponde, con su marido aquí, porque eso está muy complicado allá. No, pero lo que hay que esperar, oyó. Lo que hay que esperar. Ah, ok. Pues está bien. Que pase buena noche. Claro que sí. Somos suyos. Adiós. Bien. José Manuel Troncoso Sosa dice el número uno en el redes. José Manuel, usted tiene cara de serio. Usted no tiene cara de una gente que pone a vete a la sinvergüencería que hay aquí, oyó. No, no, no me haga que da mal. No, no, no. Usted tiene cara de hombre serio. Usted parece profesor. Vamos a evaluar su perfil. ¿Usted es contable o es profesor? ¿O es rifero? Rifero, ¿verdad? Tiene cara de rifero. Sí, yo recuerdo. Recuerdo un señor que vivía por mi casa, que tenía, se parecía mucho a usted, era rifero. Siempre andaba con un lapicero ahí en una camisa. Usted se ve serio, ¿eh? No se me dañe. Estos tigres aquí complican a la gente. Mire ese chat que está ahí. Mire, si yo abro un mensaje de ahí, problema es lo que va a haber. Problema. Dice Jansel, arriba Santiago. Saludos, buenas. Bájenme el volumen. Buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante. Mire, mi pregunta es, me llegó una carta con un request for evidence. Entonces, quería saber si mis papeles deben ser legalizados y traducidos o solo traducidos. ¿Quién la pide? Yo pido a mi esposo. Usted pide a su esposo. ¿Y cómo qué edad tiene usted? Porque yo le tiraba 18 años a usted. No, tengo 24 años. Jesús. Ok, está pidiendo, ¿usted es ciudadana o residente? Residente. ¿Usted es divorciada? No, nunca me he casado. ¿Y por qué le pidieron un request for evidence a una persona con 24 años? ¿Qué edad tiene su esposo? También, 24 años. ¿Y qué fue? ¿No pusieron pruebas suficientes en esa petición? Al parecer. Wow. ¿Qué están mandando? ¿Cómo así? ¿A qué mandamos al inicio? No, en el request. Ahora, ¿qué están mandando? No, nos dicen que podemos enviar, por ejemplo, cartas de familiares diciendo que nuestro matrimonio es de buena fe. Si tenemos papeles de la boda, fotos de la boda, papeles de la casa, pago de electricidad y así. ¿Es vía sistema el request o es físico? No especificen el papel, pero yo entré a la página del UCIS y tenía como una opción como para responder. Ok, usted tiene su cuenta de UCIS. Ajá. Pues digital su caso, entonces hágalo digital. Mire, el request es una cosa bien fácil y a la vez bien complicada. Eso tiene unos documentos específicos que debe tener. Si usted toma nota, yo se los dicto. Ok, claro, sí. Me avisa. Una cosa que no se puede quedar en un request, algo que no se debe quedar. Son dos cartas de dos testigos que conozcan la relación. Se hace una por cada uno notarizada. Ok. Eso es uno. Lo segundo, el acta de matrimonio, enviarla. Lo tercero, las fotos de la boda. El acta inextensa de matrimonio, legalizada y traducida al inglés. ¿Ya la carta de la boda la habíamos enviado, perdón, del matrimonio? La manda de nuevo. Ok. Escuche, le dije. Simplemente, el acta de matrimonio, las fotos de la boda, fotos de la vida juntos de ustedes, fotos antes y después de la boda. Los envíos de dinero, la certificación de envíos de dinero no se puede quedar. Ok. Muy importante. ¿Ustedes tienen hijos o no tienen? Él cree que no se vean. ¿Hijos tienen? No, no tenemos hijos. Ok. Como no tienen hijos, la fidevia es obligatoria, o sea, la carta de los dos testigos. Déjame ver qué más. ¿Casa propia tienen? No. ¿Pagan renta? Sí. ¿A nombre de quién está el contrato? De mi esposo. Entonces, tienen que hacerlo a nombre de los dos o rehacer ese contrato. Y es muy importante, ¿oyó? Eso que les mencioné es lo básico. Ya de ahí en adelante le ponen todo lo que quieran. Un detalle y un consejo. Traduzcan todo al inglés. Y lo que sea legalizado, lo legalizan. Por ejemplo, las actas y eso. Y hay las affidevits que se han notarizado y traducido al inglés. Lo escanean, lo empaquetan todo y lo suben. El sistema solo acepta cinco documentos, cinco archivos. Pero cada archivo usted lo puede extender. Por ejemplo, en un solo archivo usted puede poner hasta cuatro y cinco cosas. Ah, ok. Cuando usted se refiere a las affidevits, ¿se refiere a las cartas? Las cartas son las affidevits. Se llaman así mismo. Affidevits o third party. Que son affidevits de declaración de terceros. Son muy importantes, ¿oyó? Ok. Entonces, me dice que solamente haga dos. Sí, son dos que se hacen. Yo siempre hago dos y funcionan perfectamente. Dice la Biblia que el testimonio de dos es válido. Usted no tiene para qué meter ni cinco ni siete, pero tampoco uno. Siempre el testimonio de dos. Jesús lo mandaba en pareja, era. Para que uno corroborara lo que dijo el otro. Ah, está bien. Puede ser a mi pregunta, Lisa. Nada. Pase buenas noches. Un placer. Igual. Muchas gracias. Bien. Bien. La protegí. La protegí. Veinticuatro años. Suye como de dieciocho. Y está a casa ya. Bueno. No se dejan criar. No se dejan criar. Saludos, buenas. ¿Qué fue esa? Dianita Esteves. Cada vez que hablamos de rico es Dianita. Me acuerdo a Dianita. Ay, Dianita. Dianita de mi alma, de mi corazón. Mira, Jenny. Ahí está Jenny. Normal. Ahí está Jenny. Normalita. Y como si nada. Viendo, viendo a Lisa. Dice, hola, niña. ¿Cómo está? Me trujo, he trujado. Saludos. Buenas. Hola. Ah, pues este programa es un relajo. Saludos. Buenas. Hola. Dice, Meli. Hola, grupo. Esa frase, hola, grupo, nunca se puede decir como un hombre. Por más que tú quieras decir, hola, grupo, como un hombre, no va a poder obligatoriamente. Eso en la mente va a la voz del meme. Dice, hola, grupo. Qué cura. Saludos. Buenas. Hola, grupo. De por Dios. Baja en el volumen. Saludos. Saludos. Hola. Hola. Baja en el volumen, señores. Pero padre, es tan difícil. Dice. Dígame. Quiero hacerle una pregunta. Adelante. Mi esposo me pidió. Su esposo la pidió. Sí, que es residente. Que es residente. Entonces, yo he tenido unos pequeños problemitas con mi cuñada. La abogada que no está haciendo el caso, amiga de ella. Entonces, yo no tengo la mínima confianza en ella, porque yo estoy del 2017 y no sé en qué está mi caso. Vamos a ver si yo entiendo. Vamos a traspolar eso aquí al mundo del lisa. ¿Usted está casada con un ciudadano o con un residente? Con un residente. ¿Tiene una cuñada que no quiere saber de usted? Exactamente. ¿Por qué su cuñada no quiere saber de usted? Porque yo soy pobre. ¿Y ella es rica? No es rica, pero ella quisiera como que sea una millonaria, que esté con su hermano. ¿Y su hermano es rico? No, tampoco. Dos ríalengos también, igual que usted, ¿verdad? Sí, así mismo. Entonces, yo tengo mi caso. Mi caso me lo aprobaron. A mí me llegaron las cartas aquí a Santo Domingo. La abogada pito el grito en el cielo. Correcto. Pero no sé en qué está... No sé... ¿Y usted tiene en la carta había número de caso y número de invoice? Sí, yo lo tengo, sí. Dios mío. Dios mío. Diga algo, a ver. Ok, no se oyen. Espere, que voy a quitar el volumen para que me dé el número de caso y el invoice. Déjeme poner esto en mute. ¡Gracias! ¡Gracias! Quédese en línea, que ya entré a su caso. Ok, tengo el caso en pantalla y dice que todo está aceptado. Todo está aceptado. Déjeme moverme de acá de la pantalla. Aquí tengo su caso en pantalla. Dice que todo está aceptado. Vamos a ver si no tiene mensaje de error. Mire, ese caso está bello, perfecto. Ese caso fue aprobado el 15 de abril. Así que oiga lo que va a pasar ahí. La realenga de su cuñada, que priven rica, que priven fruta fina. Esa realenga. Va a tener que aguantarla, ver a usted toda mardita, así montada en un avión. ¡Uh! Sabroso. Y viviendo en Estados Unidos. Porque desde que pase la orden, usted va a tener una cita, ¿oyó? Es una petición familiar, porque él tiene hijos, o sea, tenemos un niño en común. Claro, yo y Sel, yo lo estoy viendo ahí en pantalla. Sí. Y hay dos más que son de otra pareja que tuvo primero que yo. No, pero esa petición, esos niños no van con usted. Con usted va el suyo, nada más. Sí, yo tengo esas cartas. Perfecto. Todo está bien, tranquila. Todo está bien. Con usted tener su número de caso y su número de invoices, usted no va a tener ningún problema. Pero su esposo se la quiere llevar. Sí, claro, claro. ¿Segura? ¿Su esposo no se va a dejar involucrar de ella, de la hermana? No, 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 no. Incluso, eso son unos pleitos, porque esa mujer no quiere ni siquiera que me mande caja de comida. ¿Y él vive con ella? No, gracias al Señor. ¿Y dónde vive él? En New Jersey, en Hillside. Mira, pero así que uno agarra una cuña y la arrastra, ¿eh? No, tampoco así, no. Ay, ella es buena. Ay, yo no soy violenta, no soy libre. Ay, qué buena es ella. Cuídese, morio, yo, cuando llegue allá. Una pregunta, una pregunta. Sí. No, no, los seis pasos lo aprobaron. Sí, está todo aprobado. Usted tiene todo aprobado, aceptado y todo. Ay, gloria a Dios. Amén. Y su esposo fue el fiador, pa' colmo. Oye, que usted no depende de nadie. Sí. Qué bueno, qué bueno. Otra pregunta, Alicia. ¿También? Sí. Ay, Dios. Usted sabe, él se estaba trabajando, lo estamos cobrando muy bien, pero con esta cuestión de la pandemia, él está colectando. Sí. Colectar va a valer para los taxes. Si él colecta más de, bueno, es que él tiene mucha gente pedida. Pero nada, cualquier cosa, si no da, se busca en un fiador, ¿oyó? Ya. Bien. Ok, está bien, gracias. Pásenla bien, ok. Una cuñada pobre, una cuñada realenga, que no quiere una u otra cuñada realenga para su hermano. Esos casos se dan, señor, aunque usted no lo crea. ¿Usted cree que nada más es Televisa que inventa? ¿El dominicano inventa también? ¿Usted cree que nada más era Televisa que inventaba esas historias de que de la cuñada pobre y la cuñada que también es pobre pero que prive en rica? Qué cura. ¿Licen? ¿Es con ningún caso de residente que están trabajando? Así es. Es correcto. Eso es así. Y que dígalo. Mira Jenny chismeando. Qué cura. Señores, ya está bien, ya tenemos una hora y veintitrés. Me corrí, mira, sin darme cuenta. El que se lleva de ustedes no da un golpe. El que se lleva de ustedes no trabaja, no duerme, no come, no vive. No, no da un golpe. Dice Alexandra, hay que ver cosas, le dicen. ¿Qué usted cree, Alexandra? ¿Qué te puedo yo decir? Dice Nuria. Y te cruza los brazos así. Dice Tiri Durán. Amo al Licen. Ámeme, ámeme. Mándeme dinero también. Una remesa. Está en Estados Unidos. Mande una remesa. Mande 100 dólares mañana. Ustedes nada más aman, pero ajá. El que ama tiene que mantener también al otro. Pongan su remesa también. No es solo amar. De amor nada más se vive. Con amor se compra. Dice la cuñada quiere una Kardashian de cuñada. Cualquiera quisiera una Kardashian. Cualquiera. Esa Kardashian representan. Están para... Bueno, yo también entiendo a la cuñada porque... Caramba. Una cuñada con cuarto, tú sabes. Se te pega algo a ti. Te imaginas, yo tuviera una cuñada rica. Algo se me pega. Así sea en una cena de Navidad. Un lambe o algo. Pero una cuñada de granada igual que uno. No, hombre, no jodas tú. Una cuñada que lo que haya es que dale. Cualquiera, oye. Lisen, el número de la oficina, por favor. Váyase a Instagram y búsquelo. Dice Tiri que está en DR. Tiri, pero mande un Caribe Press. Un Vimenca o algo. O pida la cuenta y haga un depósito. Buena mano es amarme también. Manténganme también. Realicen, no trabajen, lo vamos a mantener. Ustedes deberían reunirse unas cuantas. De esas mujeres que aman a uno aquí. De esas mujeres que me darían un hijo a mí. Reúnanse en grupo. Y mensual, ustedes me reúnen una cosita y me lo depositan. Porque nada más no es amor. Uno también necesita otras cosas. Como dicen las mujeres, uno necesita sal para el salón, para las uñas. No es amor nada más. Y uno va a la peluquería, uno compra ropa, uno hace ejercicio. Uno, uno come diario, señores. No me dejen morir tampoco. Pues no es amarme tampoco. Uno paga luz, paga teléfono. Uno pone recarga. Manden un iPhone, qué sé yo, una vaina. Y que hoy ha sido el día de más risa. Anda, pa' carajo. Dice Tiri, cuando llegue a New York. Bueno, pues me voy a quedar esperando. Voy a, voy a capturar ese. Vamos a hacer una captura, ese mensaje. Dice que yo lo amo, pero soy pobre. No, no sea pobre, que usted va a llegar a Estados Unidos. Usted llega a Estados Unidos. Desde que quiten la orden, que todas ustedes lleguen. Yo quiero ver. Lo primero que ya van a hacer es desuscribirse del canal. Eso es lo primero que van a hacer desde que lleguen allá. Se desuscriben del canal. Dice que Dianita Esteves, en la quinta avenida. Dice que viendo al Lysen. Sí, está bien. Tenga fe, Lysen. Dice que el Lysen. ¿Quién es el Lysen? Lysen es esto. Lysen es esto. Ya nosotros coronamos. Dice que las extensiones de pelo. Ay, hay que sumarle eso ahora también. Las extensiones de pelo. Ya nada más no es salón, uña. Dice que el Lysen en chapeo. ¿Tú sabes? Pero son inchapeables estas malvadas. Que lo suyo llega. Yo quiero ver. Yo soy medium en Polochere. Me gustan tres marcas. Tommy, Polo y Hugo Boss. Son baratos. Eso es barato. Polochere de 200 dólares. Eso es barato. 200 dólares. Usted agarra. Con 700 dólares usted me compra un saco de polochere de estos. Y me los puede mandar. No importa que sean repetidos. Yo me los pongo. Polo, Tommy o Boss. Eso es lo que yo uso. No se me aparezca. Dice que con un Polochere Louis Vuitton. No, se lo devuelvo. Dice que un Gucci. No, se lo devuelvo. Yo soy enredado. Yo soy enredado. Dice que un Louis Vuitton o un Armani. No, no, no. Nada de alta costura. Cuidado. No me comprometan. Yo no quiero compromiso con gente. Mándame mi cosita barata. Polochere de 200, 300 dólares. No más de ahí. Se me aparecen. Dice que con un Polochere. Dice que 1500 dólares. Y un Gucci. No, se lo devuelvo. Se lo devuelvo. No quiero compromiso con gente. Dice que ya usted tiene patí. Yo tengo patí. Yo tengo el patí, señora. Todos los meses 5000 me ponen ahí. Yo se lo daba a ustedes de antes. ¿Recuerdan? Sí. Es que es muy fino él. Puse comfort. Es que cuidado si quiere una casa. No, está bien. Casa no. Yo tengo. Gucci falso. No. Para usted regalarme a mí un Gucci falso. Mejor regáleme un polo original. Yo en vez de un Gucci falso. Te acepto un polo original. Un polo que cuesta 2000 pesos. No Gucci falso. Of Marca Sahara. No, Sahara no. Ya superamos esa etapa. Ustedes saben cómo son las etapas, ¿verdad? Los chinos. Tiendecita de Butie Sport. Sahara. Polo. Vos. Tommy. Vos y Tommy ya. Ya pasamos de los chinos. De Sara. De tienda Sport. ¿Saben lo que es? Dice fulano de tal Sport. Ya pasamos esa etapa. Apréndanse la etapa. La etapa de los hombres. Vamos a ver la de las mujeres. Los chinos. Agáchate Butie. Vine Sport. Dice fulano de tal Sport. Tiendecita de plazas comerciales. Alta costura. Ah, la cost. Sí. No he usado esa marca nunca. La cost. No le he llegado. Prefiero vos. La cost no le he llegado. No he podido nunca. Pero también la cost. Yo se lo acepto. Creo que terminamos, señores. La marca Puma es buena, dicen. Sí, la marca Puma es buena, pero no me gusta. Nunca me ha gustado. Nunca yo me he puesto unos zapatos Puma. Ni me lo pongo. No me gustan. No sé, como que no me gustan. No me gusta Puma. Ni en ropa, ni... No. Prefiero a Adidas. Prefiero a Adidas. Hasta Reebok yo me pongo. Es más. Hasta Nike. Usted me da unos Nike. Usted me manda unos tenis Nike a mí. Yo se lo acepto más rápido que unos Puma. Yo soy sencillo. Yo soy así. Ey, hermano mío. Luis Guerra. El doctor Guerra. Un saludo, Luis. Un saludo, mi hermano. Saludo también para su esposa, Luis Guerra. Luis Guerra. Muy duro. Caluroso saludo para usted y para su esposa. Muchos saludos. Señores, Luis Guerra. Él transmite su programa los jueves. Así que los jueves yo lo quiero apoyando a Luis. Suscríbanse al canal de Luis. Muy, muy, muy informativo. La gente que vive dentro de Estados Unidos. Por favor, suscríbansele al canal de Luis. Luis Guerra. Guerra Science PL. Guerra Science PL. Él y su esposa. Tremendo. 100% recomendado. De verdad que sí. Luis y la esposa son personas muy, muy agradables. Con mucho conocimiento. Sabe 30 veces. Dice 30. Luis es abogado de inmigración. Nosotros los que somos, somos... Nosotros somos locos viejos aquí. Cherchando con ustedes. Pero Luis... Luis Guerra. Muy duro. Mi inspiración. Siempre lo voy a decir. Siempre que vea un saludo de Luis ahí, le voy a hacer su cumpleaños, como decimos. Sí, los muchachos ya le están dando el apoyo. Se los estoy mandando para allá. Así que los jueves, señores. Luis y su esposa tienen su programa ahí. Hay preguntas. Incluso, miren, hay preguntas que ustedes me van a hacer a mí. Que yo no estoy ni en la capacidad, ni tengo la jurisdicción para responderla. Que son preguntas que ustedes tienen que guardársela a Luis. Oigan, hay preguntas que ustedes tienen que hacerse a Luis. Por ejemplo, preguntas sobre casos de deportación, mociones, casos negados, ajustes de estatus. Esas son preguntas para Luis. A mí, preguntita básica de visa de paseo. Pregunta de que le dicen, mire, yo quiero solicitar una visa de paseo. A mí. Ahora, Luis. Pregunta ya de inmigración fuerte. Luis. Luis Guerra. Nunca me voy a cansar de agradecerle a Luis. Por la inspiración. La inspiración. Luis haciendo su material, compartiendo su video. Y yo ahí, el dicen ahí viendo a Luis. Digo, wow, algún día. Dios mío. Y el dicen con 4 mil seguidores. Y Luis. Luis tiene video con millones de visitas. Luis Guerra. Dice, pero y la payola de Héctor. Tú vas a hablar. Dios mío. Pero ustedes no aprenden. Ustedes ni mirando aprenden. Mire cómo es la cosa. Héctor, allá abajo. Héctor. Dice, Héctor, allá. Héctor. Allá en el fondo. Luis Guerra. Allá arriba. El dicen allá. El dicen. Adiós, el dicen. Allá abajo en el sótano. Como el dice ahí allá. El dicen allá en el sótano oscuro. Con una velita. Luis Guerra. Allá arriba. Luis es abogado de inmigración. Dice Luis que allá están para ayudarles. De verdad. Saliendo de este video. Saliendo de aquí. Vamos a buscar el canal de Luis. Señores, ustedes no saben lo que significa que una eminencia como el doctor Luis Guerra, abogado de inmigración de Estados Unidos, esté acá con nosotros. Vamos a ver. Guerra. Science. Immigration. A Tony. Yo creo que yo he visto todos los videos de Luis. Todos. Yo creo que no hay un solo video de él que yo no haya visto. Miren, este es su canal. Y ahí están los contactos, señores. Yo recomiendo a poca gente en esto. Ni siquiera de aquí. Yo no recomiendo a nadie. Yo no tengo la costumbre de recomendar personas. Porque en esta área hay mucha gente que trabaja mal, que hace las cosas mal. Pero a Luis yo se lo recomiendo con los ojos cerrados. Miren, este es su canal. Abogado experto en inmigración. Abogado. No di que llena papeles como nosotros. Abogado. Luis Guerra. Este es su canal. Asimismo, Abogados de Inmigración Guerra Science PL. Abogados de Inmigración Guerra Science PL. Luis tiene 48,800 suscriptores. Yo necesito que lo llevemos a 50. Vamos a llevar el canal de Luis a 50,000 seguidores. Así que todo el que esté viendo hoy el canal, todo el que esté viendo el programa hoy, vaya directamente al canal de Luis y suscríbase. Vamos a ver el contenido. Miren el contenido. Esa es su esposa, su amada esposa. Súper agradable. Miren, Luis. Luis, vamos bien, Luis, con los views ya. Vamos subiendo. Miren esto. Nueve cambios de inmigración que vendrán con el cambio, que vendrán con el presidente Biden. Luis Guerra explica finalmente DACA. Óiganme. Señores, ustedes están perdiendo un tremendo contenido. Miren. Luis tiene mucho material. Mucho. Y los videos de él tienen un detalle. Mientras más viejos, mejores. Así que hay material ahí que ustedes se van a concentrar en ver. De verdad. Vamos a llevar a Luis a 50,000. Así que suscríbanse en el canal de Luis Guerra. Suscríbanse. Así que nuestro respeto para el Lysen. Muchas gracias. No, tranquilo. Usted no tiene que respetar. Yo soy el que le bebo respeto a usted. Y pleitesía y todo. Señores, ustedes no saben de verdad. Esto es como un sueño hecho realidad. Yo veía a Luis. Siempre lo voy a decir. No me voy a cansar. Yo veía a Luis cuando yo no tenía un suscriptor en YouTube. O sea, en el año 2017 yo fui a Estados Unidos. Estudié inmigración. En el 2017 yo fui a estudiar inmigración. Y en el 18 fui a Las Vegas a estudiar inmigración también. Allá compartí con la National Association of Immigration Consulting. Ellos están en California. Y a mí me dieron clase de abogados de inmigración. Y yo recuerdo que ya para ese tiempo yo veía el contenido de Luis. Creo que veía su contenido ya. Creo que en el 17 ya yo veía su contenido. Sí, claro. Yo veía el contenido de Luis ya. Y yo, cuando yo fui a ver inmigración en Las Vegas en el 18, que vi inmigración muy profunda, muy profunda. Vi contenido muy bueno. Y muchos de los contenidos que yo veía allá, ya yo me los sabía. Porque lo aprendí en el canal de Luis. Luis siempre tenía un tema. Por ejemplo, él subía video creo que los miércoles. Y yo estaba ahí esperando ese video. Para luego irme a la ley. Y hoy en día, muchas de las cosas que yo sé, se las debo a su canal. Incluso, YouTube. YouTube es como una universidad. En YouTube se aprende más que en la universidad. El productor de Ozuna, el cantante, el que le produjo sus grandes éxitos. Cuando Ozuna salió, Ozuna el cantante, el cantante boricua. Cuando Ozuna salió, él tenía un productor que fue el que produjo los grandes éxitos de Ozuna. Jumpy se llama. Y a Jumpy en una entrevista le preguntaron, ¿dónde estudiaste música? Oigan, el que produjo éxitos que dieron miles de millones de pesos. Vamos a hablar de cientos de millones de dólares. Y cuando le preguntaron a Jumpy, ¿dónde estudiaste música? Él dijo, en YouTube. Viendo tutoriales. O sea que, en YouTube te puede aprender muchas cosas. Porque, ¿qué es la información? La información es como el agua. La información es agua que cae en un envase, que somos nosotros. Y si nosotros no le damos salida a esa información, se queda con nosotros. Esa información se pierde. Por ejemplo, miren esto. Miren esto. Para mí, el mejor libro de inmigración que se ha escrito. Doctor Mario Lobo. Una eminencia. Luis debe conocer al doctor Mario Lobo. Miren ese libro de inmigración. Se llama, La inmigración y usted. ¿Cómo navegar por el laberinto legal y triunfar? O sea, ¿cómo navegar por el laberinto legal y no metes en problemas? Miren eso. Ese libro tiene, déjame ver. Bueno, este libro tiene que tener más de 10 años o más o menos. Como 10 años debe tener este libro. Este libro, en su tiempo, fue el mejor libro en español de inmigración. Y ese libro, usted se lo aprende hoy, de cabo a rabo. Lo lee completo. Y ese libro, en un año, ya no funciona. Está obsoleto. Miren este otro. Muy bueno. Inmigración a Estados Unidos, paso a paso. Tercera edición. Edwin T. Gania. Son joyas del libro. Miren este. Muy bueno, por cierto. La guía de Univisión. Muy bueno. Sencillito, pero es muy bueno. Ese libro es buenísimo. Y esos libros, esos tres. Les voy a enseñar otro. Bueno, este lo escribieron aquí en Dominicana. Se llama Guía Migratoria. Lo escribió Belisario. Una eminencia. Inmigración Dominicana. El background de ese señor. Muy duro, oyeron. Y por último. Un fragmento de la ley INAH. Esos libros. Excelentes libros. Joyas del libro. Ya son obsoletos. Porque ya cambiaron la ley. O muchas de las cosas que hay ahí ya cambiaron. Por eso la información hay que irla cambiando. Cambiando, 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 cambiando. Cambiando. Y por eso la información hay que emitirla. Hay que darla. Hay que soltarla. Porque si no, ustedes saben lo que va a pasar. Que se hace obsoleto. Que se hace obsoleto. Nada, yo voy a terminar. Un día de esto vamos a hacer un programa juntos con Luis. Claro que sí. Claro que sí. Vamos a hacer un programa juntos. Vamos a compartir con ustedes. Me encantaría tener a Luis aquí una noche que nos dedique por lo menos media hora. Para que ustedes hagan todas esas preguntas que yo no les puedo responder. Porque recuerden, hay preguntas que nosotros ni podemos ni debemos responder. Hay casos que nosotros, las personas que no somos abogados de inmigración de Estados Unidos, no debemos tomar. Por ejemplo, a mí me llaman muchas personas. Mire, yo tengo un hermano, un primo en un caso de deportación. No, búsquese un abogado en Estados Unidos. Lo de nosotros es trámite consular fuera de Estados Unidos. Aquí hay que hablar con nosotros. Aquí sí, aquí afuera. Por ejemplo, para visa de turismo, seis pasos, peticiones. Reporte consular de nacimiento en el exterior. ¿Qué más? SB1, residente que regrese. Para eso hay que hablar con él. Hay que hablar con él. Nosotros, humildemente, nos defendemos bien acá en el consulado. Pero ya casos de dentro de Estados Unidos, no. No se busque a una persona de fuera que se ponga a inventar. Que va a tener un problema. Cuando una vez le dañan un caso y usted termina deportado y con problemas. Siempre un abogado de inmigración de Estados Unidos. Búsquese, por ejemplo, a Luis Guerra. Le voy a poner nuevamente en pantalla los contactos de él. Miren ese canal, señores. Qué limpio. No estos trapos de canales de nosotros. Di que Héctor Jan es pa' allá. Tú estás loco. Di que Héctor es pa' allá. No, señor. Luis Guerra. Di que el Lysen. ¿Y quién es el Lysen? El Lysen existe. Eso no existe. Luis Guerra. Abogado de inmigración. Vamos a llevar ese canal a 50.000 suscriptores. Se los encargo. Ey. 48.900. Ey. Bien. Mira ahí. Ya entraron unos cuantos ahí de los muchachos. Apóyenme a Luis. Es bueno. Es de nosotros. Luis, le paso la facturita más adelante yo. De la payola. Usted sabe. Le paso la factura. Claro. Claro que sí. Le voy a pasar la factura. Nada. Me manda la mitad del primer cheque que le llegue de YouTube. No, mentira Luis. Mentira. Está bien. Nosotros vamos a 100.000 seguidores, señores. Ese día todos con corbata. Claro. Ese día. El día que vayamos a hacer el programa con Luis se me portan bien. Tranquilito, ¿verdad? Gracias por su apoyo. No, mi líder. Es para mí un placer. De verdad. No tendría con qué yo pagarle todo ese conocimiento. Lo que usted ha arrojado a través de los años. Yo hace mucho estoy inscrita. Sí, señores. Miren. Los jueves, Luis y su esposa hacen un programa. Vayan para allá. Y háganle preguntas interesantes. Preguntas, ¿eh? Nos vemos en la próxima. Mañana hay programa. Mañana vamos a revisar casos. Y el jueves también. Todos los lunes vamos a tener un sorteo de 5.000 pesos. Esos son 100 dólares. Mucha gente dice que, no, eso es para él llegar rápido a los 100.000. Sí, es verdad. ¿Y qué? ¿Es ilegal eso? Dicen, no, lo que pasa es que él quiere llegar a 100.000. Está comprando a los seguidores con dinero. Ay, es malo que te compren con dinero. Ay, es malo eso, ¿verdad? Cómprame a mí. Cómprame mi voluntad a mí que yo se la vendo. ¿Dónde están pagando para suscribirse? Sí, les estoy pagando para que se suscriban. Descaradamente así. Y cuando lleguemos a 100.000, les voy a pagar porque se suscribieron. Ahora les voy a pagar porque se están suscribiendo. Y cuando llegue a 100.000, porque se suscribieron. Por agradecimiento. Porque sí. Nos vemos mañana. Muchas bendiciones. Que se mejoren. Hablamos mucho hoy. Una hora y 45 minutos hablando. Dios mío, qué locura. Llegó el momento más esperado de las redes sociales. Muchachos, llegó el LICEN. El LICEN. El LICEN. El LICEN. Gracias por ver el video.